¡Suscríbete al canal! 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 No puedo, huevón. No sé por qué, huevón. ¿Por qué subes? ¿Por qué subes? ¡Saca! ¡Jádame a mí! Mira lo que hace este... Jeje, huevón. Ese puy es una basura, hermano, huevón. Jeje, huevón. Tengo un puy y una basura. Un hit que es otra basura, huevón. No es por el foco. Es por el foco. El foco me hace ver color caca, huevón. ¡Dame! ¡Dóten! 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 ¿Cómo estás, man? ¿Te has cuidado, no me parece? La última mecha, este... ¡Win! ¡Mirá la hora! ¡Mirá la hora! ¡Te apretas tu R! ¡Saca BF minuto 30, hermano! ¡BF minuto 30! ¡Minuto 30, saca BF, huevón! ¡Minuto 30, huevón! La cara sacando la lengua... ¿Quién es este huevón? ¡Aló! ¡Aló! ¡Y guiñando un ojo cara sacando la lengua! ¡Y guiñando un ojo cara sacando la lengua! ¡Y guiñando un ojo! Bueno, voy a bloquear este huevón, ¿está que me manda cacas? ¿Qué te cagaste, concha de su madre? ¡Te voy a bloquear nomás de guanazo, concha de su madre! ¡Me está mandando cacas, gente! ¡Machucha! ¡Hoy era mi tía! ¡Hoy era mi tía! Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo Perdón, perdón, tía, es que estoy en stream y me han estado llamando Perdóname, tía, perdón, perdón, perdón No le vas a decir a mi mamá Perdón, tía, perdón Es que no la tengo agregada, pez No, no pausees, Trent Uy, puta, ¿cómo voy hoy? Ya sé por qué El booty no despausea Acá está su F9, pe, miren Está todo roto, bro Por razón, el booty no despausea, pe, no puede ¡Halamos, halamos! Muchas gracias, G. Ortiz, hermano Humilde humildad, Butizor, que juega con teclado roto Con toda la plata que gana a cara de perro Miren, pe, gente, miren, miren No le van a decir que le he mostrado, miren De todos los puñetes que hacen Miren, ustedes son causantes, gente Me brinca de risa a asustarle Un saludo, Guidosito Puedes meterse tu saludo al potu y chuparme la pinga Oye, no les... Oye, guirito, hermano Estamos papi, no estás ajeno, hermanito Vas a hablar bien, oye O te enseño modales Oye La Flavia está molesta, oye ¿De qué es tan molesta? Bueno, hermano, ¿tú piensas que yo soy pisado? Mario, ma, no me conoces a mi brother Yo soy un chico tranquilo, hermanito No, soy pisado lo normal, pa ¿Qué le ha pasado el screen a mi viejita? No, ma, es que estaba en stream Como sabes que me llaman a veces mis seguidores así Y el número de mi tía no lo tengo registrado No se le he mandado a volar, pe, porque me estaba poniendo ese número 20 veces Pero yo no sabía que tenía que... Que tenías que hablar con él y tú no le contestabas, pe, ma ¿Por qué no se aquejone a mi tía, pe, ma? Se hace más soplando Así que no me da casualidad No me valeste mi tía, oh tía, no me valeste eso Tu hijo me está viendo, aunque no jodas Oye, porque eres burro como el dragos, uve ¿Quién es burro, papi? Burro porque por mi chalaza, me traes Me agradece que no estoy en mi casa porque te meto un seco Piquera, piquera, mente, lorita, se nos cae Bajo el colchón, tía y dólares en tu espalda En el ropero abajo, fundolara pura Antes que se entere, finge que se apagó la cámara Nadie dirá nada Oye, cuida que soplice El parador ángel Manuel, buticido, no 20 besitos, gracias Oye, después digo, buticido, ¿dónde te metes eso? Al poto A chorarte, a chorarte, a chorarte, papi A chorarte, peluquito, a chorarte, a chorar, hermano Estos son graciosos estos soplones, hermano Eso, hermanito, párales cerveces Martita, te hablo de parte de la organización de Beascoast Quería informarle que queda usted invitado para estar con los jugadores por tres días Ya que nos falta un sacador de colegios en los huevos de los jugadores Confirme si le interesa ¿Está yo el firme? Firme, me emociono, hermano Me emociono, hermano Porque pienso que es verdad ¡Pasa! ¡Vamos, huyí! Está acá, está acá, sigue acá, sigue acá Seguí acá, bien, bien, bien Torre, torre, torre Lo siento, mi rey, pero como Divine me ardían los ojos de ver cómo comprabas tus items ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay, papi, vamos, hermanazo, vamos! ¿Pasa tu WhatsApp o tu yape para apostar? Sí, papi, a ver, sápala Está fuera ya, estaba haciendo la fría de la cabeza Hora, tío, voy a grabar la cámara Pero van a pensarme, hé, papi, espérate ¡Apura, mierda, eh! ¿Está viendo ya? Ya, ya, jajajajaja Ya, ya, hermanita, ahí está Basta, 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 basta Ya, ya, sí, ahora sí, ya, déjame, déjame concentrar al centrar de cerveza brindando cervecita cervecita yo quiero tomar vamos vamos hermano que calor que hace que dice gente maquita déjame olerte los pedos a la flavia esos pedos los vuelo yo per mano ahí solo entra papi ahí solo papi yo solo puedo oler esos peditos peta vamos si maquita de verdad me han bloqueado la tarjeta pdmr chesuario weón chesuario weón el parador cross de gracias bien 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 acá bien alabando y no alabando y no pelea que tiene útil la medusa al otro la cara de payaso cara de payaso el parador sonriendo con sudor frío cara sonriendo con sudor frío cara sonriendo con sudor frío cara de león cara de león cara de león cerdo cabalilla abajo defiendes atrás 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 por favor Lusa te vas a morir hermano si te mueres se acaban abajo rompen abajo rompen melusita te puedes ir hermanito puedes tepearte no tienen no tienen como detener tu tepe vete hermanito lindo vete está firme la firme esa meriza no está firme Rompe, rompe Macario, rompe, rompe Macario Estoy rompiendo hermano, estoy rompiendo Calma, calma ¿Puedes pegar Medusa al trono? Rompe Macario ¿Quién diría hermanito? ¿Un heraldo? Teniendo a tales bestias hermano como el trofe ¡Paso bebé! Gracias, Macario ya me estoy impresionando Rompiendo el cáscarón pollito de frente pollito 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 El palador Cativo Cabrera Rodríguez donó 20 besitos gracias Hola Maquita ya regresé de la mina Que fue de los sorteos y los colaboradores siguen ganando tus primos Cuando Maquita un cevichalo con la gente Acá mañana Cáscarónlle ¡Cácorón, pásource cárnamo a ti! Acá ya llegó, ya Estás cantando por yo chucha Estás cantando por ti pollito Dicen que estás glascinando por la puta madre ¡Pijo, esto es totalmente grande, estoy ganando las a prestas, un lugar! Qué chacharpé, ¿cuando has aprèsado? Cómo la, como mils, lWestán, weon Quéet dos? ¿Este esto es un dotaguy, Lucas? No, no, el..., hay que apostar dos de $500,000 si las he ganado Puda ya pria, eso ya está bien tranquilo Vamos donde la, donde las titas Dónde las tías ¿Dónde las señoras? Son de las tías, pero vamos. Entonces estamos pensando, gentita, el día sábado pedir al spa para que nos hagan una depilación a nadie. Sí, gente, vamos a ir al spa. Estamos en serio. Esto tiene que ser que párdenas. Le voy a subir. Por eso, gente, síganos en Instagram. Tamecitos, gracias. Oye, maja, me hable colaborador. Y ni las gracias a ti, ahora vas a tenerlo de pesca. Ahorita vamos a apostar. Espera, que no se acaba de un heraldo, concha. Es una... Espera, que se me salió un poco del otro. ¿Qué pasa si me pepesas? No, estoy ahí, puta, cachato, bueno. Yo no hago muchos pesos. No me das cargado. Sigue, sigue, sube tú, sube tú, sube tú. Terrible lo que va a pasar. Cuidado, guanarios, el luti esta que te mide el troto. Caras sonriendo con gafas de su demonio, capones en las withkyто que me he tomado un culo de agua, y hace un día mean un chiste, voy a ir hasta las cinco, ¿a dónde van a me Bless? No, no hay agua, bro. oye gente yo tengo o sea yo tengo miedo nunca se para una vez estaba en el examen de un viejo me tocó una tía pero jose que pasa métete métete nomás la gente se da cuenta me decían pausera con razón no pausera tengo miedo porque se me puede enganchar en pleno masaje le pongo 20 lucas gota a pollito gota a pollito gota a pollito te hace puta que se te pare el pezón por eso yo veo como va a ser ajustado el parador también se pasaron no veinte besitos gracias hoy Guti y el Maca se estaba metiendo tu pavita al foto si no me crees que no me he hecho todo y que y eso que hacen las creativas osea para que es para el musculo claro pues esto te da fuerza y puta eso es que te hace a echar no pero yo que voy a echar más vamos a hacer el profe vamos a estar con un nuevo video o no pelado pelado Macita terrible lo que va a pasar ese bufi esta comiendo pa tener fuerza cuando te saque oro cuidado esta que te mide el toto Demonio japonés son y 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 demonio japonés son decirle esto al señor que está atrás tuyo señor renato alias puticito puedes darle una chupadita de chala o de botadera si le sacas la peluca a ese guanajo del mar mando 5k de estrellitas que dices al toque que es 5k esta huevon no ya 5k de gran pugna 5k el parador cesar roble tono 20 besitos mando eso plom mando un grafo personal envio un video donde te estabas pajeando tengo tu fono creo que es con la borracha con chas eso pasa por juntarte con el adiposo si no si no para me las pelan en mi tape oye con chasumare que no mandes con chasumare que no mandes ese soplón que me da una peluca con las pelas de mi colegio que la mando a tu cato uyyy ya me envio se hará mariquita 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 pero esta vez te sogas en foto con su peluca que dice eso ya para hacer lo más interesante mandar seis caperos o vayan bien bien el rabo con su peluca no pejento es que no acaba ni con su peluca peco la que tiene la que tiene el hidrígueo la otra peluca así parece una esponja de polvo la otra parece gente los pelos de la palocha de la yona a ver mira si dejan acabar estas mierdas no dejan weon y si solo esta vivo el ruby ruby tambien deja que el ruby en la cabeza casi un robo de tira campeón te dio parálisis de sueño perjero y como haces que? ok estoy pensando en las cosas perjero estoy pensando en mi ex siéntate weon pide comida mía estamos hablando de hambre weon el parador noe castillo tono veinte besitos gracias ya esta sufriendo los efectos de la pichicata el butisito muchas gracias butisito lindo hermoso ya sabes quien soy siempre paro en tu stream pero dime la verdad cambiaste a la llane por el culo de macanora no me engañas un 4k pero eres votado sigan viendo sigan viendo gente sigan viendo gente que me gusta pe gente me gusta la carne el parador animo tono veinte besitos gracias abuela maquita en la partida maquita en la partida maquita ahora la apuesta es para ti si le sobras los labios al butisito te mando otros 5k al toque gente no me ha sobrado los labios pero tienes que sobrar porque te has rascado los huevos mientras juegas te me ha sobrado los labios no me ha rascado nada jajajajajaja una maquita porque me dijeron que el butisito estaba en el jimmy ese panzon que esta atras no le hace efecto los ejercicios gota pollito gota pollito no que yo no yo no osea yo no tantos minutos hermano pero lo mas duro jajajaja el jim el el mac hace ejercicio ahi con la charla el parador wills ferguson dono 400 lampas para el tinkus gracias a ver lampea buti o estofe puto papi pero a mi me gusta lampear con la chala y hacer asi ahi a ese potito y ahi te lampeo con la chala el parador bueno buti ya que estas hablando asi tuve un sueño contigo donde iba a tu palo y querias que te metan un zapallo al anacleto encima te antojaste el ocro de zapallo y c Supatero y te ante торpi de zapallo hay que mierda que jejejeje tuve un sueño contigo donde iba tu jato y queria que te meta un zapallo al anacleto encima te antojaste el ocro de zapallo y aprovechaste ese zapallazo en tu potazo para hacer el guiso jejejeje luego te pase corriente por la vemba y te froti los ojos con mi colis puto undu hermano Así es donde uno dice, quiero que me amaras con tu caca, después te cuerdes tu caca y me dejes con esas y dulces, ¿no? Mira, mira, ya empieza ya. Gente, me voy a poner al restaurante, gente, porque no me he bañado, pero acabo de llegar del gym. Y de repente es todo lindo, papi, ya tú sabes. En el huevito también por sacado. Como quieres que te donen 5.000 si ni prendes, Pemano, la gente espera tus trinconansias, Pemano, una pregunta, porque el maca hace rato está mirando tu gato y te ha visto orinando, creo, hace rato esta que se agarra la teta, jajaja, sigan viendo. Sigan viendo, gente, sigan viendo. Oye, Buti, solo te voy a decir que la llanecita estaba mejor que el maca, nomás diré. Jajajaja La gente ya vio que voy a perder. Oye, mira, tengo dos carri, huevón. Buti te aviso que el maca se vino en tu almohada, se lo cacho y maquino no te sirve. Jajajajajaja Ya me compras nueva funda, tal huevón. Uy, qué rica está la llanecita, glo 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 glo. Y cuidado que te robe ese que está detrás tuyo. ¡Bajen, peco, chasmares! El parador no es Castillo De unos 20 besitos, gracias A ese maca le pasaron una manzana Que estaba haciendo dos huequitos Dijo que es para que aparezcan los duendes ¿Qué quería hacer, juquisito? Este es el programa número uno De la televisión humorística El Chavo, interpretado por el supercomediante Renato Rodolfo Dutivier Como el Chavo con Diego Aguilar Carvajal Como Kiko Freddy, más sin acopensión Saludos para Beli, para Santiago, gentita Le mando un besito en la memoria A Sumareon Concha de Sumareon ¿Qué hice? ¿Quién está haciendo cosplay de Puddy atrás? Ni este heel, ni este heel Por heel ¡Uy, no! Era más al centro, estaba cogiendo En suyo Ahí está vamos a formar que Ya vamos a formar Mira, me consta aquí V Armor Me lo con Ravi Le pasa pa' que Pa' que i tecleanme Lle hago ¡Que un pa' viergo wotga wotga! ¡Si, salta, salta le! ¡Si, salta le!! ¡Si, salta le!!! ¡Si, salta le!!! Uy ya, ayuda, vio Gente, la lengua del Maca en persona da miedo Parece papi, un puta Parece lija de esa huella Que te ha pasado en la lengua ¿Qué te ha pasado en la lengua? A tú le sacas No entres Los 50 recién cuando tú mismo dijiste luego de ganar un pin fight ¡Cantos! 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 ¡Siempre van a estar toda su puta vida! ¡Qué feo baja su chupadita! ¡Qué feo baja su chupadita! ¡Cantos! ¡Espérense agendita! ¡Pfff! ¡Ahí vamos! ¡Tenemos que calentar la situación pero acá abajo! ¡Uy! ¡Ya! ¡Corre! ¡Fa mierda! ¡No! ¡Si la asesina! ¡Si la asesina! ¡Si la asesina! ¡No llego a sacarme! ¡No llego a sacarme! ¡Un saludo para el tomatito! ¡No! 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 ¡Te doy! ¡No voy! ¡Eso! ¡Ya! ¡Ya! ¡Porteje ese click! ¡Porteje ese click! ¡Que bien! ¿Cómo es? ¿Me vas a saludar o no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Patti? ¿Cómo te llamas? ¡No soy adivino! ¡Pero! ¡Ay! ¡Como amenaza! ¿No? ¿O cómo es? ¿Saludar? ¡Uy! ¡Ya! ¡Jarechongo! ¡Cuál pató tu gato! ¡Viene, cabez! Ve arriba, ve arriba. ¡Ve arriba, guerrilla! ¡Rompa el cubierni! ¡Clarapo les imagino, creo! ¡Toarera puta! ¡Me no mete tu eula, hermanito! ¡Me mete el eula! ¡Encausa! ¡Perdon! ¡Va-qué-ne! ¡Por qué peleas con bruja? ¡Ah, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! Quería hacerme mi rampa, yo ¡Puchea, Mayena, ¡puchea! ¡Yo voy a cancelarte, pez! ¡Puchea, puchea, bebé, puchea! ¡Puchea! ¡No! ¡Ah! ¡Rompa, rompa, rompa! ¡Ejense el otro, pez! ¡Ejense el otro, pez! ¡Ejense el otro, pez, papi! ¡Y tengo el... y no tengo un... ¡Arriba, arriba, más, arriba, más! ¡No, no, vaquen, vaquen! ¡Rompan eso y vaquen! ¡Vaquen, chicos, por mi madre! ¡Estonégalo, estónégalo! ¡Ala, mira cómo de jugar así! ¡Ale, mira cómo de jugar así! ¡Ay! ¡Ya se paró, creyente! Todo lo que ha pasado, gente, todo lo que está acontecendo, ustedes lo están inventando ¡Yo ni siquiera me hablo con esa... con esa señorita! ¡Yo nada, nada, de ver, nada que ver! ¡Eso es, güey! ¡Así que, gentita, por su culpa, te alguna vez me regalé a la fiesta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya, rosa! ¡Ahí está, ahí inició, güey! ¡Ahí está, ahí inició! ¡Ahí está, ahí inició! ¡Já, ya, ya está, ahí inició! ¡Jejezía, ábre! ¡Y a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi! ¡Y a mi, a mi, a mi, a mi ¡Eso es, güey! ¡Ja, ya está, ahí hay! ¡Roshez, roshez, roshez! ¿Dónde está huele el huevo? ¡Mira la bruja, la bruja! ¡Axe! Terminamos, terminamos ¡Acaba todo en medio, ven todo en medio bebita! Puta que así se voltean dotas de gente O sea, yo no he hecho ni pincho La gente era tan hambrientos porque no tenían su convivir el diablo El parador dijo a Capiz Cuaredo, donó 30 besitos, gracias ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Oi Luna, papi! ¡Cambia la comunidad, hermanito! Por mi madre... ¡Cambia la comunidad, papi! Y por gente como tu, hermanito, mucha gente se retira del dot, hermano Tienes que jugar tu rol, bro Si es ya sin roles, ahí te creo, pe, dos carres, hermano Pero si no, pe, no me ha... ¡Oy! ¡Ya se apagó tu pantalla! ¿Lo has apagado? ¿O le has conectado? Puta MVP, pe, concha sumario ¡Oy, ni cagando se ha malogrado! ¡Ahí está! Es que este... ¡Papé chinito no me ha pegado! ¡Papé chinito no me ha pegado! ¡Papé chinito no me ha pegado! Mi pose favorita, gente, puta, es la de... El baferito invertido Mirando al techo El parador José Carlos Collo, donó 20 besitos, gracias Me alegra mucho verlos a ambos juntos Disfrutando de una buena amistad Pero más gustaría verlos fríos Si la conche sumare par de eguanos Me llegan al pincho maricones de mierda Carasacando la lengua Y guiñando un ojo parasacando la lengua Y guiñando un ojo, carasacando la lengua Y guiñando un ojo, carasacando la lengua Y guiñando un ojo, carasacando la lengua ¡Y guiñando un ojo, carasacando la lengua! Y guiñando un ojo, carasacando la lengua ¿cómo va a decir eso? ¿De acuerdo, hermanitos? Yo soy medio bien entonces pa estatizar Mira papi, mirate олотos de su madre ¡O knob show? Butimaca confesó que te besaste Ese día que fueron a ver a Perú Y tú le correspondiste, así dijo Sí, pejente, nos besamos pejente Cuando me llevo el Perú, pejente Nos equivocamos, pejente Yo me paré, no me vi los labios ya, chato A ver, a ver, que Janet Benedetti A ver, que comente el stream para stalkearla Ahí estoy Justo como me gusta El parador Diego Acá, esta es la verdadera foto Me pongo esa foto, la de arriba, la de arriba ¿Qué es eso? ¿Esta? Sí El parador Mario Prende tu booty ahí Para mandarte unos cuantos miles de estrellas Maca ya mucho más de 20k de estrellas Hermano Está elegante, gente, los tiktoks Oye, este es mi tiki-toki El parador Jordi Romero donó 20 besitos, gracias Oye, pejente Siempre buenos días, buenas noches Hace el vieño sin mirar a quién Oye, pejente, se cuidan Nos vemos, hermanos Ya, si es que De repente el último va a prender en la noche Pues ahí también le meten su reventaje Esto va para toda la macar Fuerza Fuerza Besito para ti, querubino Fuerza 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 ¡Suscríbete al canal!